Música Una cosa que no he grabado del diseño es que me he tomado un cacaolato Bueno pues básicamente bueno era eso Y ahora me voy a ir a la piscina Como habéis visto la lista de antes Y nos vamos a preparar Música 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 Y también acabo de lavar el bañador Y ahora seguramente vayamos a comer barbacoa Y seguramente ayude el lavar boca aunque no se vea muy bien Y eso y entonces pues Y bueno Es que tengo un hambre uff De estar todo el día Osea es que Después de salir de la piscina siempre Tipo me arde esto Entonces no se si me quema o no Pero no creo Porque Siempre me pasa Tipo no me voy a tomar Y además cuando me lo toco no me duele Entonces pues Y normalmente cuando yo me como Me duele Pero bueno Era eso Y además Tampoco Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.